Estoy muy contenta de estar acá hoy entregando estas 215 escrituras. Hacía más de cuatro años que la provincia no entregaba escrituras en rojas. De a poco todos los días, un poco cada día, como dice el presidente, vamos mostrando que se puede. Para nosotros, todos los vecinos de la provincia son importantes y cada ciudad es importante. Pero el protagonismo hoy lo tienen los nuevos dueños que van a recibir su escritura, que son cada uno de ustedes, de un proyecto de muchos años. Sé que muchos de ustedes vienen con esto pendiente desde el año 92. Son muchos años esperando. Hoy la espera se va a terminar con la tranquilidad de saberse dueños de su casa. De que esta lucha de tantos años y que es un mérito de ustedes, más que de cualquier gobierno, haya terminado y que ahora van a poder empezar en su vida una nueva etapa. Una etapa distinta sabiendo que pisan firme porque tienen su casa.